Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta entrega hablaré de algunos personajes destacados de Colombia. Esta sección en principio iba a ser incluida en el video anterior, pero por su extensión prefería hacer un video únicamente de esta misma. Antes de empezar quiero recordarles de suscribirse al canal y activar la campanita de notificación, y también de compartirlos con sus amigos y conocidos para descubrir más contenido interesante. Sin más que decir, comencemos y espero la disfruten. En el ámbito deportivo destacan personajes como el tirador Helmut Bellingbrod, quien fue el primer medallista olímpico del país, al ser medalla de plata en Múnich 72 y nuevamente en Los Ángeles 84. Béisbolistas como Edgar Rentería u Orlando Cabrera, triunfadores en la MLB de Estados Unidos. Béisbolistas como Carlos Valderrama, el pibe, capitán del equipo nacional en tres mundiales durante los años 90. Radamel Falcao, goleador histórico de la selección. Iván Ramiro Córdoba, campeón de Copa América con Colombia en 2001. James Rodríguez, goleador del Mundial Brasil 2014. Willington Ortiz, subcampeón de Copa América en 1935. Marcos Kohl, el único jugador en anotar un gol olímpico en una Copa del Mundo, en Chile en 1962 ante la Unión Soviética, en aquel recordado empate 4 a 4. Efraín Sánchez, el caimán, quien fue el arquero titular durante ese mismo torneo. O René Guita, famoso por crear la función del arquero libero a principios de los años 90. Boxeadores como Antonio Cervantes, Kid Pan Belé, campeón mundial durante gran parte de los años 70. Miguel Lora, el happy, campeón americano y mundial durante la segunda mitad de la década de los 80. Rodrigo Valdés, roqui, campeón mundial dos veces entre 1974 y 1978. O Alfonso Pérez, quien fue medalla de bronce en los mismos Juegos de Múnich 1972. Listas como Martín Emilio Rodríguez, cochice. Luis Alberto Herrera, lucho o el jardinerito, quien fue el primer latinoamericano ganador de la Vuelta a España en 1987. Fabio Parra, quien fue tercero en el Tour de Francia en 1988 y subcampeón de la Vuelta a España en 1989. Nairo Quintana, ganador del Giro de Italia en 2014, el primero latinoamericano, y de la Vuelta a España en 2016, así como tercero en el Tour de Francia ese mismo año. Rigoberto Urán, quien además de ser subcampeón del Giro de Italia en dos años consecutivos y del Tour de Francia en 2017, fue también medalla de plata en Londres 2012. En un recordado episodio en el que, a muy poco de llegar a la meta, miró atrás y su perseguidor, el kazajo Alexander Binokuro, lo rebasó y se llevó el oro. O también Egan Bernal, primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia en 2019, además de ser el campeón más joven de la historia del Tour con tan solo 22 años. Mariana Pajón, quien fue la primera bicampeona olímpica del país al ganar medalla de oro tanto en Londres 2012 como en Río 2016. O María Luisa Calle, patinadores como Cecilia Baena, la Chechi, múltiple campeona mundial. Pesistas como Oscar Figueroa, primer oro olímpico masculino en Río 2016. O María Isabel Urrutia, primera campeona olímpica del país en Sidney 2000. Atletas como Katerina Ibargüen, considerada la reina del salto triple, quien fue la plata en Londres 2012 y oro en Río 2016. Automovilistas como Juan Pablo Montoya, clavadistas como Orlando Duque, toreros como César Rincón, tenistas como Fabiola Zuluaga, Robert Farah o Juan Sebastián Cabal, entre otros. En las artes resaltan cantantes como Shakira, Juanes, Andrés Cepeda o Carlos Vives, quien fue el primer colombiano en presentarse en el Festival Internacional de Viña del Mar, Chile, en 1996. Escritores y poetas como Rafael Pombo, Jorge Isaacs, autor del clásico María, Tomás Carrasquilla, León de Grey, José Asunción Silva, Gonzalo Arango, Álvaro Mutis o Gabriel García Márquez, máximo exponente del realismo mágico. Galardonado con el Nobel de Literatura en 1982 por su obra magna, Cien Años de Soledad. Actores como Sofía Vergara y pintores y escultores como Fernando Botero, Alejandro Obregón, Débora Arango, Edgar Negret o Rodrigo Arenas Betancur. El género autóctono más exquisitoso de Colombia comercialmente hablando es el Vallenato, un ritmo proveniente de las sabanas y los campos del Caribe, al norte del país. Algunos de sus mayores exponentes a nivel internacional han sido Miguel Morales, Diomedes Díaz, Rafael Escalona o el Binomio de Oro, fundado por Rafael Orozco y considerado como la Universidad del Vallenato, dando a conocer a artistas como Jorge Saledón, entre otros. En el campo científico y de la salud sobresalen Rodolfo Ginás, neurocirujano e investigador que ha ayudado a la investigación de una pura contra la enfermedad del Alzheimer y enunciado una ley de no intercambiabilidad de neuronas, conocida también como la ley de Ginás. Manuel Quim Patarroyo, científico e investigador que creó y patentó una vacuna sintética contra la malaria. Salomón Hakim, médico y creador de la válvula de Hakim en 1966 para tratar la hidrocefalia normodensiva, nombrada también como enfermedad de Hakim Adams. Jorge Reynons, ingeniero y médico, creador del Marcapasos en 1958. Jorge Tadeo Lozano, primer estudioso de las serpientes y anfibios en la historia nacional. José Francisco Socarrás, psicólogo y psiquiatra, presidente de la Asociación Nacional de Psiquiatras e implementado de nuevas pedagogías de enseñanza. José Ignacio Barraquer, oftalmólogo español afincado en Bogotá desde los años 50, quien revolucionó la oftalmología nacional gracias a su investigación e innovaciones como el microkerátomo y la creación del microscopio quirúrgico. Bueno amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó recuerden dar like y suscribirse para estar atento a las próximas entregas. Además compartan también este canal con sus amigos y conocidos para ayudar con este proyecto que apenas se empieza. Un abrazo, quédense en casa y laven sus manos frecuentemente. Adiós. Adiós.